El Senado de la República aprobó este lunes en única lectura la extensión por 12 días más del estado de emergencia en el país por el COVID-19, en tanto que los senadores oficialistas llaman a la oposición a no ser mezquinos si el Poder Ejecutivo le solicita otra extensión. Pasemos en directo con nuestro periodista Osiris Mora, directamente desde el Congreso Nacional con más detalles. Adelante, Osiris. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y con esta aprobación de la cuarta solicitud de extensión de estado de emergencia, el Senado refrenda a lo aprobado el pasado sábado por la Cámara de Diputados, la cual modificó la resolución del Poder Ejecutivo de 25 a 12 días de estado de excepción por el coronavirus. 21 senadores presentes votaron a favor de la resolución, sin embargo, los oficialistas criticaron la actitud que ha venido tomando la oposición cada vez que el gobierno le solicita 25 días de estado de emergencia. Resulta, casi mente, regatearle al gobierno un hecho criminal. Es un hecho que podíamos catalogar. Si se niegan a seguir extendiendo el estado de emergencia, serán los únicos responsables de las consecuencias fatales que se deriven de esa situación. Lógicamente, la oposición estará pretendiendo ser el abogado del diablo, está jugando su rol. Ellos están jugando un rol de oponerse a todo, aunque eso signifique muerte o aumento de casos. Pero tanto los senadores del PRM como de la Fuerza del Pueblo llamaron al gobierno a que haga un verdadero esfuerzo para contrarrestar la pandemia en el país. El gobierno tiene los mecanismos legales, la misma, por ejemplo, ley de salud pública se lo da para que puedan, con medidas específicas, salvaguardar la vida de la gente y no involucrarse en un estado de excepción como este. Aquí se debió de la primera actitud de emergencia que se hizo, cerrar el país por 15 días para esperar que salieran los posibles casos. No se le ha estado regateando los días del estado de emergencia, se le ha estado ido llevando a ello al cumplimiento de la ley. Ahora solo resta esperar que el Poder Ejecutivo decrete los 12 nuevos días de estado de emergencia, los cuales entrarían en vigor a partir de mañana. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno a los estudios.